Esta es la Biblia Infográfica por partida doble para niños de 0 a 99 años. Por partida doble porque hay volumen 1 y volumen 2. Ya les había mostrado en otro video el volumen número 1. Había hecho un pequeño short de la Biblia Infográfica volumen 2, pero no la había revisado. Así que este video justamente es para hacer la revisión de la Biblia Infográfica volumen 2. Es una Biblia bastante... bueno, no es una Biblia específicamente. En realidad es más un libro infográfico acerca de la Biblia. Y está llena de datos y de información sumamente valiosa. Que incluso mi papá que es pastor le gustó muchísimo cuando vino y se quedó con mi hijo revisándola juntos. Precatándose y revisando los datos también que aparecen ahí. Son datos que están en la Biblia, obviamente, y alguno que otro que se conoce por registros arqueológicos, históricos. Pero que permiten a toda persona que conoce la palabra de Dios o que busca conocer más de la palabra de Dios, le brinda un enfoque o un contexto muy interesante. Eso es maravilloso. Este, en el libro, en el primer volumen, les había dicho que existe un juego, ¿no? No sé por dónde está el juego. Por aquí estaba. Bueno, por ahí está el juego. Y en la Biblia Infográfica 2 también hay una especie de juego. Y básicamente va a trabajar a lo largo de todo este libro acerca de dualidades, ¿no? La luz versus las tinieblas y los héroes versus los villanos, ¿no? Hay estas comparaciones. Los héroes y villanos. Hay un juego también para encontrar ciertos objetos que aparecen aquí en el dibujo. Por este lado están los héroes, ¿no? Héroes de la Biblia. Y por otra parte están los villanos. Lo más curioso es que en los villanos aparece Saulo de Tarso y luego aparece en los héroes Pablo. Obviamente Dios transformó su corazón. Un dato muy curioso es el dato de Salomón, ¿no? ¿Cuánta riqueza realmente tenía? Y pues todos los que hoy en día se hacen llamar súper millonarios en realidad le quedan chico a todo lo que tenía Salomón. Hay un dato muy importante y muy interesante acerca de los reyes y las reinas de Israel, sobre los imperios que hubieron. Acá hay un juego también para hacer del cielo y la tierra nueva. Ángeles y demonios. Otro contraste hacen aquí también respecto a eso. Las diferencias. ¿Qué tipos de ángeles existen, no? Querubines, ángeles serafines. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Es realmente bastante interesante. Sobre los diosos paganos, ¿no? Sobre cada uno de los diosos paganos que existían. Sobre la divinidad, Jesús, Dios, hombre, las buenas nuevas, los otros evangelios, el fruto del espíritu, los animales fantásticos de la Biblia y datos curiosos también sobre todo eso, ¿no? Esta es la Biblia infográfica 2 para niños, volumen 2, ¿no? Es importante poder revisarlos. Como les digo, hay mucha información, mucha información sumamente útil que de seguro le dará un contexto distinto a su lectura diaria de las Sagradas Escrituras. Bueno, eso ha sido hasta aquí. Dios les bendiga y no se olviden compartir este video. Estoy siempre para responder sus dudas que pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!